El proyecto surgió a partir de una iniciativa de Diana de evaluar este tema porque en identificación forense, hace unos años a esta parte, más o menos una década, que se empezó a evaluar aspectos que tienen que ver con la apariencia, la fisonomía de la persona, con fines de identificación. Esto antes no se tocaban los genes que determinaban el aspecto de la persona porque se consideraba que cualquier gen que se evaluara, cualquier región codificante del genoma, podía ser estigmatizante. Bueno, primero empezamos con mi tema de tesis de grado, la tesina de la licenciatura en biotecnología. Vimos que en varios países estaban estudiando genes asociados al color de los ojos y que en algunos de hecho habían desarrollado kits para poder determinar el color de ojos de las personas. Pero como esto depende de la población, nosotros quisimos evaluar estos mismos en la población moderense. Permite determinar a partir de una muestra biológica el color de los ojos posible, con un cierto porcentaje que podría tener cierta persona, esa persona que es, digamos, de quien viene la muestra biológica. Bueno, en otros países lo que se utiliza es si, por ejemplo, en una escena de un crimen se encuentra un arresto biológico y no se sabe de quién puede ser, entonces si no es de la víctima puede ser un sospechoso. Así que a partir de esa muestra biológica, si se puede extraer ADN, se analiza y se puede determinar qué color de ojos probable tendría esa persona. A partir de otras pistas, como testigos biológicos y demás, se podría ayudar a encaminar la búsqueda de ciertos sospechosos. Luego para identificar a la persona se hacen análisis más profundos, no sirve solamente eso. Pero una de las aplicaciones es esa, otra puede ser para identificar personas desaparecidas, por ejemplo, si encuentran restos óseos, un antropólogo forense te puede decir la altura de esa persona, si era mujer o varón y otras características más. Pero a partir del ADN se podría determinar también color de ojos, hay genes para determinar color de pelo, color de piel. Entonces todo eso ayudaría a armar un perfil de la persona y también orientar nuevamente a la búsqueda y así poder encontrar si se encuentran familiares o demás, cotejar ese ADN y ver si se puede identificar esta persona. ¡Gracias!